... Directivos de Clarín invitaron a cuatro jueces federales a la estancia del magnate inglés Lewis en el lago escondido. En estos audios intentan cubrirse, inventando que fueron trasladados en camionetas y no en helicóptero. Lo único que evitaría es decir que nos llevaran helicóptero al centro de esquí. Eso podría decir que nos llevaron, no sé, camioneta o fuimos a comer un asado allá arriba, pero no en helicóptero. Y después, bueno, que hicimos cabalgata, que hicimos un picnic una tarde, que comimos allá arriba los choripanes, que jugamos a las cartas, que jugamos al padel dos veces. También sugieren hacer facturas falsas para simular que pagaron alojamiento. ¿Quién es Julián Ercolini? Ercolini es el juez que persiguió a C5N para eliminar los medios opositores a Macri. Es el juez que procesó a Cristina en tres causas, pero sobreselló a un directivo de Teckins por el pago de coimas y a Ernestina Herrera de Noble por la extorsiva venta de papel prensa en la dictadura. ¿Por qué estos jueces quieren ocultar que estuvieron en la estancia de Lewis? Comenzamos nuestro programa con el relato de algunos de los hechos del llamado lawfare o guerra jurídica. La parcialidad, la arbitrariedad y el prevaricato que en nuestra Argentina está llegando a niveles similares a lo que fue el orden conservador. Este existió en nuestro país especialmente entre 1880 y 1916. El gobernante de entonces era de un partido conservador liberal, su tío era el juez del lugar, su primo, el comisario, tenía a su vez hacienda y empresas, tanto él como sus familiares, y también era amigo o familiar del dueño del diario principal. Ese es el paraíso de los procambiemos, cuando hablan del gran país que era muy rico con un pueblo muy pobre. Esos son los tiempos a los que ellos quisieran volver. Volver políticamente hacia atrás se llama ser reaccionario. Y además de oligárquico, es decir, en beneficio de unos pocos codiciosos y opulentos, lo que es peor que eso, lo que es peor que saquen la riqueza nacional, es para quién lo hacen. Y ahí viene que son traidores los procambiemos y los libertarios. Es decir, que explotan a nuestro pueblo y saquean nuestras riquezas, especialmente en beneficio de los poderes extranjeros, en especial el anglosajón, Estados Unidos y Gran Bretaña, y las finanzas internacionales, cuyo referente político principal es el Estado de Israel. A ese paraíso antipatia nos enfrentamos como pueblo. Ahora sí, damos inicio a nuestro programa. Esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas. El programa que hacemos nuestra operadora Dayana, nuestra compañera licenciada Gabriela San Pedro, el ex-concripto médico por Malvinas, combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que serví en el Cerro Wildness, o Wildness Bridge, en Malvinas, durante la guerra de 1982. Como siempre lo decimos en este programa, quienes lo hacemos a lo largo de años de lucha y estudio, hemos llegado a la conclusión de que la clave para vencer al colonialismo usurpador británico, a sus aliados y sostenedores, y recobrar la integridad territorial de nuestra Argentina, con Malvinas, Yorcias y San Luis del Sur, sus aguas, lecho y subsuelo marino, es fortalecer esa clave histórica, fortalecer a nuestro pueblo argentino. No es que nos sea indiferente la presencia de tropas kozovares como guarnición de la OTAN en nuestras islas Malvinas, para resguardar al colonialismo británico. Solo que, como hemos explicado varias veces, la estrategia de los Estados Unidos y Gran Bretaña es generarnos problemas y someternos en toda nuestra Argentina, de la mano de la traidora oligarquía local, cuya representación política son los pro-cambiemos y libertarios. Por lo tanto, si somos vencedores en la Argentina continental y con un pueblo fortalecido, es solo cuestión de tiempo breve que los usurpadores se vayan de nuestras islas. Creo que todos y todas sabíamos que nuestra líder, la vicepresidenta de la nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, sería condenada por la justicia del lawfare o de la guerra jurídica, impulsada por los pro-cambiemos, aprobada por los libertarios y diseñada y apoyada por los Estados Unidos como estrategia antipopular en nuestra América Latina. Cuando describimos a las minorías que históricamente han saqueado y destruido a nuestra Argentina, hablamos de la llamada oligarquía, hoy mucho más compleja en su composición con grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales. Y cuando hablamos de institucionales nos referimos especialmente al poder judicial. Todo es entramado político en función de los beneficios de unos pocos y unas pocas, y sobre todo en beneficio de Estados Unidos, Gran Bretaña y la banca internacional, lo que constituye su traición. La traición es el crimen más aberrante que se puede perpetrar contra un pueblo. Y la característica principal de las oligarquías es la exhibición que hacen de su supuesto poder. El desparpajo. Nosotros hacemos esto que ninguno o ninguna otra pueden hacer porque somos la oligarquía, somos la soberbia, la codicia, la impunidad y la impudicia. Eso fue esa reunión en la base británica de John Lewis, y no digo base porque sea un punto militar fuerte, sino porque desde allí se intriga contra los intereses de nuestra patria argentina. Y lo vuelvo a repetir, ¿qué fue esa reunión de macristas y parte del poder judicial macrista en la casa del empresario que usurpa y además es una cabeza de puente británica en nuestro país? Fue soberbia, codicia, impunidad e impudicia delante de todos. Una lección que nosotros, los simples conscriptos que servimos en Malvinas, aprendimos a sangre y fuego. Nada, ni nuestras vidas ni la de los jóvenes de la generación anterior valían nada para esos grupos privilegiados de aquella dictadura cívico-militar y cuya expresión política actual son los pro-cambiemos y los libertarios. Nosotros éramos sacrificables con tal de permanecer en el poder para perpetrar el saqueo. Impudicia es justo la palabra correcta. Dicen que hacen justicia. ¿Desde cuándo la justicia es un arma política unidireccional o unilateral dirigida contra los líderes populares y todo lo que representan los intereses de nuestro pueblo argentino? Para entender el concepto de justicia que nos tiene que abarcar a todos, creo que hay unas palabras muy buenas de Arturo Jauretche. Hasta que un día el paisano cabe con este infierno y haciendo suyo el gobierno, con sólo la ley se rija, o es para todos la cobija, o es para todos el invierno. Así es la justicia. Así que terminamos este editorial diciendo algo que realmente no es que tengamos interés de decirlo, porque es gente muy poderosa, pero lamentablemente están en contra de los intereses de nuestro pueblo. Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Guillermo Yanko, el esposo de Patricia Bullrich, que hace negocios con armamento de Israel, Rodríguez Larreta, todos sus secretarios en el gobierno de la ciudad y los que lo fueron durante los gobiernos de Mauricio Macri. Lili Tacarrió, Gerardo Morales, García Locaña, y de allí en más, a todos los que integran los grupos de poder cuyos intereses defienden, pensamos que ustedes, impolutos, no son. Y no tienen ningún caso de corrupción ustedes. Todos y todas sabemos que no es así. Así que se lo cantamos desde acá a todos ellos, para que lo tengan claro. ¿Cuál es el precio de haber hecho de la justicia un instrumento para destruir nuestra democracia y haberla vaciado de todo contenido de justicia cierta y real? Vayan acostumbrándose a esta canción. Olé, 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 olá, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Es decir, la justicia es para todos o para nadie. De esta justicia parcial no es justicia, es prevaricato, es una vergüenza, es arbitrariedad. Por eso, este editorial, para dejar en claro que el Lofer atenta contra la soberanía del pueblo, que es aquello que preconizamos, que impulsamos en rebeldes por Malvinas. Obviamente estamos en contra de la condena de la señora vicepresidenta doctora Cristina Fernández de Kirchner. Esto siempre lo explicamos. Estamos en contra porque defendemos nuestros derechos. No es solo la persona de Cristina a la que alguien puede ser más o menos afecto. Son los derechos y los intereses nacionales los que nos interesan. Parecía que para los procambiemos pueden defender, los Estados Unidos está bien que defiendan sus intereses nacionales. Nosotros no tenemos derecho a tener intereses nacionales. Los lamento, los lamento porque así no hay país. Quizás eso sea lo que ellos quieren. Bueno, y acá le voy a dar ingreso a nuestro invitado de hoy, el licenciado en Economía, recibido en la UBA, Magíster de Flaxo, investigador docente del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad de San Martín, General San Martín, también docente de Sociología en la UBA, en Lausanne y Flaxo, Ricardo Aromskin, que nos acompaña y a quien le damos la gracia por estar con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? A ver si... No, se escucha muy bajo. Hola. Ahora, perfecto. Bueno, estuvimos haciendo una presentación de lo que es el Lofer o guerra jurídica como instrumento de dominación y queríamos hablar un poquito con vos de qué es la dominación, cuáles han sido sus instrumentos, la dominación imperial sobre otros países, la dominación de las corporaciones financieras, las que vos creas que es la dominación que rige hoy en esta guerra entre tres potencias. ¿Cómo ves vos el tema de la guerra jurídica como instrumento de dominación y qué nos podés decir al respecto? Bueno, lo primero que me parece muy bien es no establecer compartimentos estancos entre estas formas de dominación, porque todas forman parte de un mismo engranaje, donde lo ideológico, lo político, lo cultural, están muy estrechamente ligadas a lo económico, a lo institucional, es decir, vivimos un mundo globalizado en el sentido que es un mundo enormemente controlado desde los países centrales y sobre todo desde las grandes corporaciones multinacionales que han adquirido en las últimas décadas un peso formidable. Dentro de eso, cada uno de nuestros países sufre la desgracia de tener minorías poderosas aliadas a las fuerzas de la globalización, ellos lo llaman eso modernización o cosas por el estilo, que en realidad son formas de profundizar la dependencia y el carácter colonial de nuestros países. Sí, eso tampoco es nuevo, le llamaban romanización, ¿te acordás? Porque claro, lo que eran aliados, ¿te acordás? Por ejemplo, si tomamos lo que era la Palestina de la época romana, había, ¿cómo se llama? Los dos Herodes eran aliados de Roma. Entonces, esa romanización, esa forma de actuar de los imperios no es nueva, ¿no es cierto? Es parte de la estructura histórico-política de lo que es ser un imperio. La verdad que con esa caracterización estás demostrando por qué te invitamos y necesitábamos. Queremos que nuestros oyentes entiendan el tema, la gravedad, para nuestros derechos como ciudadanos de que exista un lawfare o guerra jurídica. Bueno, de vuelta, este tema de la guerra jurídica da la sensación que no es de factura local, sino que muy parecido a lo que pasó con el Plan Cóndor, cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que en toda América Latina aparezcan las mismas cosas? En toda América Latina hay golpes militares, en toda América Latina. ¿Cómo es este contagio? ¿Y cómo es este contagio del lawfare? ¿No? Y ahí es evidente que hay un engrado importante de interconexión entre las elites locales y la potencia hegemónica regional indudable que es Estados Unidos, que ha contribuido enormemente a la generación de este tipo de mecanismos. Yo estudié mucho el caso de Brasil. Brasil es muy impresionante porque dentro de nuestra región es el país que más se industrializó, el que más desarrolló una musculatura productiva propia, el que teníamos como una especie de esperanza de que iba a ser como una potencia, la potencia latinoamericana con un despliegue internacional. Y es impresionante lo que pasó en Brasil, porque Brasil no fue invadido por nadie, no hay ninguna sexta flota en la bahía de Guanabara, pero la verdad que se arreglaró un fenómeno entre el poder judicial y sectores del empresariado para atacar la propia estructura económica de Brasil. Brasil tenía una gran empresa multinacional que era Odebrecht. ¿Pagaba coimas? Sí, pagaba coimas, como todas las multinacionales del planeta Tierra. ¿Cuál fue la diferencia? Que a Odebrecht hay que destruirla porque pagaba coimas. Y la destruyeron. Ahora, Odebrecht era una multinacional brasileña que ganaba licitaciones en todas partes del mundo, que le ganaba a grandes firmas de los países centrales, atacaron otras grandes empresas de Brasil que perdieron peso internacional. Es decir, hubo un ataque desde adentro al propio proceso de despliegue nacional de Brasil. Y eso fue con la complicidad básicamente local. Entonces hay que ver estos procesos de Loeffer no solamente como una cuestión política o politiquera, sino que lo que se juega es la independencia nacional de nuestros países. Sin lugar a duda, eso es lo que pasa con los instrumentos de dominación. Es lo que pasaba con las dictaduras cívico-militares. No vinieron a ordenar nada. Vinieron a establecer un plan económico para toda la región. Lo que nos está sucediendo, y esto vos lo recordarás, es lo que se llama el famoso sistema hemisférico de los Estados Unidos. Es decir, hicieron el sistema hemisférico en la Segunda Guerra Mundial, lo mantuvieron, después lo hicieron de otra manera durante la Guerra Fría, con las dictaduras cívico-militares, y ahora Estados Unidos quiere cerrar nuevamente América como un dominio propio, sí o sí. Como dijo uno de los asesores de Obama cuando vino acá a visitarlo a Macri, tenemos nuestra región en orden con todos esos gobiernos liberales, y nosotros que somos veteranos de la guerra lo tenemos claro, porque el cerrojo de su mecanismo de seguridad es el monte agradable de Malvinas. O sea, eso está ahí abajo para cerrarnos a nosotros a 346... Perdón, a 356,4 kilómetros de nuestra Argentina territorial, nuestras Malvinas, usurpadas, y ahí está el monte agradable. Ahí hicieron el cerrojo, después tenés George Asangui, después vas hacia el norte, Tristán de Cuña, Ascensión, Santa Elena. Ese es el sector británico del cerrojo de Estados Unidos. Ahora, lo que yo veo, Ricardo, es que el tema nacional es transversal a todo esto. ¿Por qué? Nosotros no tenemos derecho a tener intereses nacionales, no tenemos derecho a tener justicia social, no tenemos derecho a tener democracia propia, porque la democracia nuestra no es los intereses de Estados Unidos, como dicen los Estados Unidos que la democracia sea fuera. Son nuestros intereses. Entonces, ellos, me acuerdo del infeliz este del PRO diciendo, hacia donde vamos nosotros no hay pasado. Eso justamente es diluir la historia nacional, porque nosotros no tenemos derecho a tener intereses argentinos, el mundo es todo un gran mercado, un supermercado, como dijo Ojitos Celeste Macri, y lo que importa está la famosa teoría de que somos grandes ciudades que consumen, nada más. O sea, en nuestra parte, en Asia, en América Latina, en África, serían grandes conglomerados de consumo que ellos usan. Esa es parte de la doctrina, y a los infelices esto, como a los jueces del Loferbank, y los adoctrinan con esto. Además. Sí, sí. Mirá, yo creo que estás diciendo una cosa muy importante. Yo consumo cine norteamericano, casi es imposible no consumir series o películas norteamericanas, y vos ves que en todos lados hay banderas de los Estados Unidos. Y que apenas hay alguna situación nacional, el patriotismo aflora, y en materia de relaciones internacionales, los demócratas y los republicanos son ultra, ultra patriotas. Ahora, esto mismo, lo haces en Argentina, y te dicen que sos chauvinista, ¿no? Es decir, esta denegación del derecho al patriotismo viene de las fuerzas de la globalización. Bueno, vos lo mencionaste a Macri, Macri cuando jura, no jura por la patria. Es una cosa... Es cierto que en boca de él hubiera sido una formalidad, pero ni siquiera necesita pasar por la formalidad. Es decir, son... Estas elites son elites globalizadoras. Es decir, trabajan para un proyecto que no es un proyecto nacional, que es un proyecto de las corporaciones multinacionales, y lo asumen en Chile, en Argentina, en Uruguay, con esta gente que quiere romper el Mercosur, en Brasil, contra la propia industrialización brasileña, contra el propio liderazgo de Brasil. Bueno, acaban de dar un golpe en Perú, digamos, intereses mineros, que lo único que les interesa es extraer la riqueza minera de Perú y mandarla y venderla en el mundo. Lo único que les importa, no les importa Perú, no les importan los peruanos, no les importa nada. Bueno, esto es un fenómeno, yo diría, general, universal, pero más acentuado, y coincido con vos, en América Latina, dada nuestra tremenda locación geográfica, ¿no?, que nos hace no tener fronteras con otras regiones donde podremos establecer otro tipo de alianzas y otro tipo de equilibrios. Sí, encima estamos tan cercanos a esa gran reserva que es la Antártida, que es terrible, nos quieren excluir a Chile y a nosotros de la Antártida y se la quieren quedar de ellos. Vos sabés que tenemos un proyecto en la legislatura para que se desgraben las prendas con la bandera argentina, que tengan bandera o los colores nacionales, ¿sabés que no le dan bola? Y lo peor de todo, que nos llenaron con mercaderías con la bandera británica, que nosotros cuando damos clases, hace más de 22 años que damos clases transcurricular sobre temas soberanos, les explicamos que a vos te gusta los Rolling Stones, perfecto, tenés un, en otra época, tenías un disco con la tapa, con la bandera británica, eso es música, pero la remera con la bandera británica, los mates con la bandera británica, porque hemos encontrado de todo, los portafolios con la bandera británica, los tachos de basura, yo todo esto lo, tengo una página que se llama Malvinas por Argentinos en Facebook, y lo he publicado, todo esto es objeto con la bandera británica, hasta una vez fui a un café buena fide, y el que me servía a mí, que servía en Malvinas, tenía una bandera, tenía una, hice un cuento sobre eso, tenía una remera blanca con la bandera británica, y me la ponía adelante, y yo te digo, gracias a Dios, como muchos de mis compatriotas, tenemos mucho, hemos procesado todo lo que pasó en Malvinas. Yo me acuerdo, para terminar y darte paso a vos, que es lo que más importa, de un aviso español, una noticia que decían, ¿cómo se dice? No es subversivo. Terroristas mataron a tres soldados españoles. Y después decía, Afganistán. Muchachos, son patriotas, no son terroristas, están defendiendo su país. No son. Ese es el problema, ¿no? Mirá, me haces acordar, algo que, en algún sentido, está volviendo a cobrar vigencia, que es esta ofensiva, de la derecha nuestra, Cipaya, por, este, privatizar o destruir aerolíneas argentinas. Y, es, tenemos la, la historia fresca, la historia cerca, de que, cuando, se, digamos, se vende aerolíneas, aerolíneas argentinas, en realidad, se le vende al Estado español. Se le vende a Iberia, que era estatal, no era privada. Y, Iberia, procede sistemáticamente, a vaciar, y destruir, aerolíneas argentinas. Ahora, vos, fíjate, ¿por qué razón, Argentina, no le hace un juicio internacional, a España, por, eh, robo? Robo, desfalco, estafa, etcétera. ¿Por qué no se lo hacemos? ¿Por qué no se, plantea? ¿Por qué no se exige? Porque tenemos baja estima nacional. Eh, yo creo que la estima nacional está... Porque al revés, al revés, sí pasaría. Al revés, sí nos metería... Yo te digo una cosa, para mí, sí, de hecho, nos hacen con Repsol, pero más allá de eso, yo creo que está... Pero hay especialistas, Macri es un especialista en denigrar a nuestro pueblo. Es un especialista. Ajmejet, que es diputada, yo no tengo ningún... Tengo muy pocos veteranos de guerra, hay uno solo que conocemos, que es diputado. Ajmejet dice que las Malvinas son británicas. Entonces, así no podamos a ningún lado. Entonces, yo creo que para poder dominar, durante los cuatro años del PRO, hubo toda una prédica para destruir el orgullo nacional. Totalmente. Y yo lo veo en mi página, cuando ellos escriben, escriben así, o sea, los comentarios de ellos, eh, olvídate de las Malvinas, eh, yo quiero vivir bien, flaco, vas a vivir bien cuando administren bien los bienes de tu país, en interés de nuestro país. Yo quería preguntarte a vos, ¿cómo ves una solución, o qué puede haber en los pueblos respecto del lawfare? Porque parece que en Brasil, en parte, anuló, a través de la corte, el fallo, y todo ese lawfare, en parte. Este, ¿cómo ves que manejan nuestros pueblos, si hay anticuerpos, por decir de alguna manera, de una forma organicista, contra ese lawfare? Mirá, en el caso de Brasil, me parece que lo que pasó, la verdad es que yo creo que el pueblo brasileño no tuvo suficiente fuerza para dar vuelta a la cosa, pero lo que pasó es que vino un gobierno tan catastrófico para Brasil, que parte de la propia ley brasileña dijo, pero pusimos acá a un mono con navaja, un tipo que va a quemar el Amazonas, que va a vender todo, que va a ser un desastre social, que nos está degradando nuestro estatus de Brasil como país importante, nos está llevando a una cosa calamitosa, y ahí dijeron, bueno, al final de cuentas, Lula no era tan malo, ni era tan rojo, ni era tan peligroso, ni no se expropiaba, y este, y de alguna forma, una parte de la élite volvió a la idea, y para eso había que rehabilitarlo a Lula, y para eso, bueno, los jueces son servidores en todos lados del poder económico, en todos lados, y por eso, digamos, se revirtió la situación en Brasil, acá es mucho más complejo eso, porque no se quiebra por ahora la élite dominante, es decir, han estado en el proyecto antinacional hace rato, de hecho, el gobierno macrista no es otra cosa que el resultado del empatotamiento de los sectores dominantes más grandes de la Argentina, que se juntaron todos para sacar a Cristina, o que no es llegar a Scioli y ponerlo a Macri de vuelta, esa es la verdad. Vos usas la palabra élite, yo ahí tengo un tema histórico, el proyecto, yo puedo no ser conservador liberal, obviamente, puedo ser liberal en algunos temas, conservador en otros, pero muy poco, y soy de nacional popular, élite, para nosotros, en el lenguaje, su origen francés, es como una aristocracia, por decirlo de alguna manera, acá lo que hay son oligarquías, es el gobierno de pocos, se me desvicio de esos pocos, y encima son oligarquías traidoras, vos sabés que tenemos un concepto acá que dice, vos podés ser conservador, sos conservador, defendés la bandera de tu país, defendés los intereses de tu país, por ahí para adentro no vas a distribuir una miércoles, pero realmente va a haber un cierto crecimiento estructural, porque vos defendés los intereses del país, vos sos liberal, tenés grandes empresas, las llevas adelante todo el mundo, mis empresas son las más grandes del mundo, sos liberal, las fortalecés, para que ganen en los mercados, pero lo hacés con una línea nacional, sos nacional y popular, obviamente tenés el ideario nacional, pero acá son traidores, es decir, yo me puedo bancar un conservador, acá siempre decís un liberal, lo que no me puedo bancar es un traidor, porque te vacía el país, eso es lo que nosotros pensamos. Yo coincido totalmente en este punto, yo usaba la palabra elite, y no uso tanto la palabra oligarquía, porque a veces la palabra oligarquía, remite a los terratenientes, que digamos, le dieron forma a la Argentina moderna, en las últimas décadas del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y a veces uno dice oligarquía, y la gente piensa en una cosa vinculada especialmente al campo, y en realidad lo que hoy tenés, es una combinación de banqueros, industriales, redes comerciales, importadores, es decir, y más multinacionales, todo eso es una elite, por eso la llamo elite, la verdad que no tengo comprado ese nombre, puede ser cualquier otro nombre, que quiera decir lo que yo trato de decir, que es que hoy en día, no vivimos en la Argentina preperonista, tenemos una Argentina muy distinta, donde hay muchos factores de poder, por ejemplo, el poder del sector financiero, no lo teníamos hace unas décadas, o sea, eso lo metió Martínez de Hoz en la Argentina, es relativamente nuevo, entonces tenemos como un conglomerado de intereses, que muchas veces no coinciden entre sí, ni tienen un proyecto común, salvo el de joder, a las clases populares y al Estado Nacional, fuera de eso, tienen discrepancias, cada uno tiene su propio negocio, y por eso el fracaso del gobierno macrista, porque era una especie de corte y pegue, de distintos proyectos e intereses particulares. ¿Vos sabés que cuando empezó a apretar a los Roca, o algunos que se filtraban noticias, que decía que el muchacho pedía retorno, si apretaba a empresarios, nosotros dijimos, este está totalmente loco, porque podés apretar a los que están en contra, pero si apretás a los tuyos, esa te la van a devolver, yo estoy seguro que alguno de los empresarios que apretó, para que pusieran la moneda, que decían, hay investigaciones, con el fiscal de ellos, y el juez que lamentablemente falleció, bueno, en el sentido de respeto mínimo, pero que también, los dos pedían, ese dinerito que iba para Ojitos Celestes, vos sabés que, hubo una investigación periodística sobre eso, y nosotros acá en este programa, hablamos de grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales, y cuando hablamos de institucionales, hoy nos referimos al poder judicial, o sea, esa es la caracterización que hacemos, de la compleja oligarquía local, y antes institucionales, hubiéramos hablado más de la iglesia católica, de la jerarquía de la iglesia católica, que fue parte de la ideóloga, del terrorismo de Estado, va, del terrorismo de Estado de la dictadura, más que del terrorismo de Estado, pero, hoy por hoy, la parte es institucional, y cómo ves este fallo contra la representante política de las mayorías, la que tiene mayor índice, índice de aceptación, de apoyo político, entonces, ese fallo contra la voluntad popular, en cierta manera, después habrá defectos y virtudes, pero, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad que nos pone frente a un gran desafío, que es, que hasta ahora, el kirchnerismo, se vino comportando como un, un partido democrático, liberal, tradicional, que opera, en las instituciones, en el parlamento, se presenta a elecciones, discute públicamente, es pacífico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace, eh, el régimen, actualmente imperante en la Argentina, es, ponernos, eh, frente a los ojos, la realidad del poder descarnado, es decir, yo te juzgo, sin pruebas, te condeno, y vos vas a tener que ir a, apelar, a otros tipos que son empleados míos también, con lo cual, vos estás frito, estás en mi poder, yo copé las instituciones, me mato de la risa con las leyes, me mato de la risa con los requisitos legales, para que una persona pueda ser juzgada y condenada, te condeno porque se me canta, manejo parte de la opinión pública, y te meto preso. Bueno, esto es mucho más cercano a una situación de dictadura, que a una situación de democracia, y el gran desafío para un partido popular y democrático, es, ¿qué haces frente a una situación de este tipo? En donde de hecho se plantea una situación de fuerza, que es, eh, no hay ley, no importa la ley, no importa la constitución, no importan las garantías, no importa el orden judicial, y yo te condeno, no tengo pruebas y te condeno igual. Eh, nos plantea una situación muy, eh, compleja, muy dilemática, eh, que por supuesto va a requerir mucho debate, eh, en el movimiento popular, para saber cómo afrontamos una situación de este tipo. Eh, sí, vos sabés, eh, muy bien la dinámica del poder, que el poder es como el fuego, cuando más lo atizás, terminás quemándote, cuando más abusas del poder, más se te escapa entre las manos. Eh, yo siempre recuerdo, no sé, estamos compartiendo conceptos, ¿no? Entre compatriotas. Me acuerdo de, cuando uno lee el origen de la revolución francesa, de la revolución rusa, por estudiar los, los, los procesos revolucionarios, ¿no? en general, hoy también las revoluciones latinoamericanas, por lo que fue la administración borbónica, que cerró el sistema. Eh, las, los grupos privilegiados, son los que presionan, para provocar la, la revolución. Es decir, al exacerbar, las relaciones de poder, al exacerbar las relaciones de poder, ellos son los que empujan para eso. Ahora, lo que pasa es que con estos muchachos, tienen que tener cuidado, porque por ahí atrás tiene un, un esquema de disolución nacional, ¿viste? Mañana tenés a los ingleses desembarcando en la costa nuestra, y se quedan con todo. O sea, es muy jorobado el asunto, hasta que, este, porque ya lo están probando, eso de disolver, bueno, Gran Bretaña era un especialista en crear territorios a sus, bueno, tenemos acá del otro lado del río de la Plata, ¿no? Lo que crearon y nos está jodiendo. No por el pueblo uruguayo, sino por lo que hicieron en mi vida. Entonces, este, yo creo que, en el universo, y no como karma, sino como cuestión científica, vos iniciás un proceso, una serie de actos, concatenados algunos, con factores aleatorios y demás, pero esos actos te pueden destruir a vos mismo, ojito, abusar del poder no es un buen camino para dominar. Mira, vos dijiste dos cosas que, a mí me parecen muy interesantes. Una es, a veces, la acción de, de, de las propias minorías privilegiadas, que es tan irresponsable, tan insensata, que termina generando, un contragolpe que los puede jorobar en serio. Rebelión popular. Rebelión popular. Digamos, eso puede llegar a pasar, porque ha pasado en la historia, cuando uno ve, por ejemplo, el zarismo, el zarismo era tan torpe, que en un momento, por la guerra tremenda que estaba llevando en el frente con Alemania, empezaba a faltar comida en las principales ciudades de Rusia. Como los soldados estaban en el frente, las que salían a reclamar comida, a reclamar pan, eran sus madres. Y el zarismo era tan torpe, que traía tropas del frente, a reprimir las manifestaciones, es decir, soldados tenían que reprimir a sus madres. A veces los regímenes son tan irresponsables y tan estúpidos, que terminan generando grandes transformaciones o grandes acontecimientos. Ahora, lo segundo que quiero rescatar de lo que vos decís, y que no se escucha muy frecuentemente en los análisis que hacemos en la Argentina, es que esta irresponsabilidad de los sectores dirigentes, que ellos se creen que en el fondo tienen como un arquero, pueden hacer desastre porque tienen un arquero final que es Estados Unidos, que de última les va a venir a salvar las papas. Y yo creo que esa hipótesis que vos señalas, de la posibilidad de disolución nacional, bueno, tenemos al gobernador de Mendoza, que dijo que bueno, él podría hacer una secesión de la provincia de Mendoza, y era el jefe del radicalismo. Nada más y nada menos del radicalismo. ¿No? Entonces, yo lo que digo es, los norteamericanos, todo el tiempo hacen cálculos, son los dueños de la región, digámoslo con franqueza, no los ingleses, los norteamericanos. Ellos tienen el botoncito para, casi cualquiera de nuestros países, ponerlo en una situación de caos. Te doy un solo ejemplo. Si en Brasil, ellos le hacían un guiño a Bolsonaro, y le decían, no, che, no, no entregues el poder, decir que esto fue cualquier cosa, impugna todo, le daban un poquito de manija a Bolsonaro, y vos estabas hoy, con un caos tremendo en Brasil. Un caos tremendo. En Argentina pueden hacer lo mismo, cuando quieran, cuando quieran. Es decir, Pará, te quería dar una cuestión técnica. Una, perdóname. Eso lo hicieron con Macri. Nos llevó a una crisis financiera, a propósito. Por eso ahora nos pueden hacer pie con la reserva en dólares. Solamente eso quería decir, perdón, ¿eh? Sí, 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 no, lo que quiero decir es que la hipótesis esa, no es una hipótesis que debe ser descartada. Es decir, que en determinado momento, y en un país tan rico como la Argentina, alguien puede decir, che, llevémoslo a una situación de fractura, regional, siempre hay cipayos en todas las provincias. Recordate que en la crisis anterior, creo que fue el de Neuquén, que también se ofrecía para separarse de la Argentina. Se llevaba el petróleo de la zona. Es decir, uno siempre encuentra candidatos de ese tipo. Es decir, si uno no refuerza un espíritu de, digamos, de pertenencia colectiva, la verdad que lo que vos tenés después es, este, caudillitos provinciales, que se ofrecen a que si les tiran tres monedas, se van de la Argentina. En un momento de disolución, eso efectivamente puede pasar. Quiero agradecer tu participación. Yo creo que por ahí, si tenés más tiempo, seguimos hablando, no hay problema. Porque vos tenías un compromiso a las ocho. Sí. Sí, sí, sí. Cinco minutos si querés, seguimos. Sí, sí, bueno, voy a ser rápido entonces. Sí, justamente estamos poniendo el acento en la defensa de nuestros recursos minerales y siempre decimos, viene un gobernador y dice, bueno, voy a ganar las elecciones porque voy a crear dos mil puestos con minería extractiva, sin producción de nada, sin ciclo industrial completo. Pero, ¿qué pasa? Esos dos mil puestos son tres años. Cuando sacaron todo, te quedó la contaminación, no te quedó empleo y el país está hecho miércoles. Ah, vos te religieron. Ese es el pensamiento que vos venías hablando. Claro. Y este tema, vos fijate, tenemos una cosa con el litio que es muy importante. Hace poco en The Economist, la revista, una de las revistas más influyentes, salió un artículo sobre el litio argentino directamente diciendo, es importantísimo, dice, y es el país que menos regulaciones tiene y nos comparan con Chile y dice, Chile tiene más regulaciones que la Argentina. ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser que un tema de esa magnitud, que todos son conscientes de la relevancia internacional que tiene, el país no lo tome como una política nacional? En parte, tiene que ver con lo que veníamos comentando antes. Tenemos una derecha antinacional. Pero nosotros, el campo nacional y popular, sí debería tener una política común. Y no esta cosa de que cada uno opina, dice otra cosa, y es evidente que no hay una línea conjunta y unificada que está haciendo falta fundamentalmente para que podamos aprovechar ese recurso para construir un país mejor. Ricardo, dólares calientes para pagar la deuda externa. Ahí tenés el nombre de la razón en el campo nuestro, nacional y popular. Solo quería terminar diciendo algo que sí, ahora lo tomo de voz, y que siempre lo decimos acá. Cualquiera que plantee, nosotros que planteamos la integración del Atlántico Sur a nuestro país y de Antártida, cualquiera que plantee la secesión de un territorio nacional es un traidor a la patria. Punto. No hay vuelta. Cornejo dice boludeces, es un traidor. Punto. Es así. El que dice esto se lo vamos a dar a Estados Unidos, a quien sea, es un traidor. Y el destino de los traidores es uno solo. Es triste, pero son las lecciones de la historia. No, coincido, coincido, y en su momento me apenó mucho que estas palabras infames de Cornejo no hayan merecido el repudio masivo de la sociedad argentina más allá de los partidos políticos. Incluso de la Unión Cívica Radical que supo ser un partido que defendía intereses nacionales y que tenía claro algunas cuantas cosas. Y la verdad que de ahí surja un tipo que dice bueno, Mendoza por ahí se retira de la Argentina y pase prácticamente inadvertido y sin un repudio generalizado es algo muy preocupante. Sin duda alguna. Bueno, esta espero que no sea la última vez que te tengamos en el programa. Gracias por tus conceptos tan claros que es importante transmitirlo a la gente. Vos sabés que nosotros llevamos más de 20 años en las aulas, en los grupos intermedios, sindicatos y demás hablando del tema, de todos estos temas. Así que muchas gracias compatriota y te mando un abrazo grande en nombre de tus compatriotas veteranos de guerra. Bueno, un abrazo muy grande y un honor estar con ustedes. Gracias. Gracias.